Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a otro video de HMX Gameplay chicos, y al día de hoy chicos les tengo un partido que jugué el fin de semana, porque tú te lo pierdes, yo estoy conectado todos los sábados y domingos de 12 de la tarde a 3pm de México para jugar contigo, así como jugué con Alex HDF XD. Y chicos, la verdad, me puso una santa madrina en PES Mobile 2021 chicos, pero santa madrina, pero la verdad jugamos muy bien los dos, así que vean este partido, no te lo pierdas, estuvo increíble, y bueno chicos, ustedes sabrán que luego a veces la conexión falla. En algunas ocasiones traté de dar un tiro, pero maldito voto, no agarraba, pero no expreté esto chicos, la verdad que me ganó muy bien, y fue un excelente partido. Aquí se los presento a ustedes para que lo disfruten chicos. ¡Que se armen los pinches chingadosos! Oiga, ¿y cuánto tardará? Lo que tenga que tardar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!